Me he cerrado una fantasía Para todos los pibes están privados de su libertad Y los que están en el cielo Entre este me apagó, en los otros Mi amigo dice así Ni rastro, ni atrevido El que se prepara Música en el tal apagacito Cabo, macho vacía De tu mundo Y esto para los crímenes Desde el cielo, sobre crímenes Para todos los guanis Música en el tal apagacito Música en el tal apagacito Cuando salías a romper Tenía mucho ruido Me quería apagar Música en el tal apagado Música en el tal apagado Que pudiste que te invitar La voz que te hicieron Te vino a matar Música en el tal apagado Para todos Como los que viento con las palmas Arriba y arriba Como dice Ojo bebé Me ponía a ser chupete Con temera en la titula Música en el tal apagado 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 Como dice Casi, casi Música en el tal apagado 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 Música en el tal apagado